¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Tona de Rubín y estoy muy emocionada porque les tengo una sorpresa que estoy segura que les va a encantar. Se trata de la Instax Mini Evo, así que acompáñenme a conocerla. Al abrir la caja nos encontramos con el instructivo, lo retiramos y también podemos ver una pequeña bolsa que contiene un cable USB, con el que podremos cargar nuestra cámara e impresora Instax Mini Evo. Es muy sencillo amarrar la correa, solo pasamos los hilos por los pequeños orificios ubicados en el panel izquierdo de nuestra cámara y los unimos con los clips que se encuentran en ambos extremos de la correa. Con esto nos aseguraremos que la Instax Mini Evo nunca se caerá de nuestras manos y tendremos total control sobre ella al disparar. Con nuestra Instax Mini Evo tenemos 10 efectos de lente y 10 efectos de película, con lo cual nos dan hasta 100 combinaciones para hacer unas fotos muy originales. Ahorita vamos a tomar algunas aquí en el foro para que vean la diferencia y todas las combinaciones que se pueden hacer. Los 10 modos de objetivo integrado son normal, viñeta, enfoque, suave, difuminado, ojo de pez, cambio de color, fuga de luz, espejo, doble exposición y medio marco. Ahora hablemos de los efectos de película, así como el lente. También contamos con un dial de película, el cual nos permitirá rotarlo y navegar por los diferentes filtros de película, con lo que podremos crear tonos azules, rojos o amarillos. De igual manera podemos otorgarle un look retro o monocromo a nuestras fotos. Una de las nuevas incorporaciones más increíbles de esta cámara es la palanca de impresión, un toque súper especial para aquellos amantes de la fotografía old school. Tal como una palanca de avance de película, simplemente tira de esta palanca para imprimir instantáneamente la foto seleccionada. Usa los diales de película y de lente de forma combinada para expresarte de 100 formas diferentes. ¡Gracias!